Mami, mami, los muchachos están curando conmigo y diciendo que yo soy lambón. Oye lo que tú vas a hacer, cuando esos muchachos empiecen a bucearte lambón, tú los vas a mandar a la letrina, que se coman todo lo que hay allá. No mami, no mami, a ellos no, a mí, a mí, a mí. Gracias.